Si nunca entré en razón, explícame por qué no entiendo Otra superstición, vendiendo el alma, comprando el miedo Fue mi imaginación, otro planeta en otro universo Creo que escuché tu voz, alucinando que estoy despierto El insecticida de un beso en la frente, falas mariposas muertas en mi vientre Y alguien va y te cuenta que me vio llorar, borré esos recuerdos desechables No pienso dormir más para no soñar contigo Si alguien va y te cuenta que me vio llorar, borré esos recuerdos desechables No pienso dormir más para no soñar contigo Otro mensaje en otra madrugada Una mentira con disfraz vuelve a intentar Como la herida en paladar que llama Aunque nos duela no para hacerlas guñar Otra vez, otra vez ¿Dónde está el botón para apagar el corazón? Otra vez y otra vez ¿Dónde está la puerta para salir de esa obsesión? El insecticida de un beso en la frente, falas mariposas muertas en mi vientre Si alguien va y te cuenta que me vio llorar, borré esos recuerdos desechables No pienso dormir más para no soñar contigo Si alguien va y te cuenta que me vio llorar, borré esos recuerdos desechables No pienso dormir más para no soñar contigo Si alguien va y te cuenta que me vio llorar, borré esos recuerdos desechables No pienso dormir más para no soñar contigo Si alguien va y te cuenta que me vio llorar, borré esos recuerdos desechables No pienso dormir más para no soñar contigo No pienso dormir más para no soñar contigo